Ok, señoras y señores, buenos días. Bueno, ustedes están aquí. Recuerden que si alguien todavía quiere una camiseta del Super Sábado, nada más hay M o S. M para pequeño y M para mediano. O sea que, por cualquier cosa. Para que no me pregunte si hay L, si hay X o extra, L o X, XL, nada más hay S y L. Casi todos estamos de regreso. El Señor obviamente siempre los protege, le alabamos al Señor por eso. El Señor ha protegido a nuestros hermanos en México, ha protegido a nuestra hermana en Cuba. Para aquellos que no saben, nuestra hermana Nairobi hizo un accidente de autos en Cuba. Pero gracias a Dios, tanto ella como su niño están bien. Seguimos orando por nuestros hermanos Frédéric, para que también estén bien en Honduras. Y obviamente, el hijo de nuestra hermana, para que también estén bien en Honduras. Y no está bien en Cuba. Bueno, dentro de poco, sé que es la alegría de todos los niños que van a empezar la escuela. Bien contentos todos, los padres más todavía. Para que se vayan a la escuela, por lo menos un par de horas. Pero necesitamos comenzar a hablar con los niños. Algunos obviamente están haciendo un cambio. Ya de, tal vez, de escuela primaria, intermedia, o de intermedia a escuela secundaria. Algunos de los niños que ya no son tan niños. O sea que dentro de muy poco tiempo, vamos a ver varios de nuestras niñas. Casi los últimos años de la escuela primaria. Eso nos hace sentir bien. Bien. Nos queda el resto del año, y en el resto de este año, obviamente más actividades van, más compromisos. Dios va a demandar de nosotros. Dios va a demandar, más tiempo, va a demandar más, de cierta manera, sacrificio, o si quieren decir, más dedicación de parte nuestra. Va a demandar que cada uno de nosotros hagamos la extra misha. Obviamente todo esto, hermanos, lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Dios. En el Dios en el cual nosotros hemos depositado nuestra fe. Ese Dios que sabemos que quiere bien para nosotros, no mal. Ese Dios que tiene en mente que podamos llegar al cielo. Ese Dios que tiene en mente que podamos llegar al cielo tomados de la mano, esposo y esposa. Padre, padres con sus hijos, con sus nietos. Dios tiene el mismo pensamiento para cada uno de nosotros. No hay excepción. Dios desea que todos lleguemos al cielo. Lo que Dios hace es algo grande. Lo que Dios está haciendo es algo grande. Por eso necesitamos animarnos mucho, unos a otros, a tratar de entender lo que Dios desea que nosotros obedezcamos. No porque Dios desea que hagamos un cierto tipo de vida. Cuando uno comienza a leer el libro de Génesis, en capítulo 1, comienza a ver la mano de Dios. Y obviamente Dios ha puesto su creación de una manera en la cual nosotros podemos entender. La ha descrito de una manera que aún los niños puedan entender. A simple vista Dios nos dice qué hizo cada día. Cómo Dios hizo el agua, cómo Dios hizo aparecer lo seco, no nos dice específicamente cómo Dios creó el agua. No nos dice específicamente cómo Dios creó lo seco. Simplemente nos dice, esto es lo que pensé hacer y esto es lo que hice. Al final de cada día, Dios mira su creación y Dios dice, esto es lo que Dios creó. El haber separado las aguas y tenerlos seco es lo que Dios creó. Dios mira su creación el sol y su creación la luna. Una para que, como dice, se enseñaré durante el día y otra para que se enseñaré durante la noche. Dios dice, mirándola, mirando su obra, dice, es bueno. En cada uno de los días, en cada uno de su creación, Dios termina diciendo, es bueno. Lo que en mis manos han hecho, es bueno. Pero cuando llegamos al versículo 31 de este primer capítulo, después que Dios ha creado al hombre y a la mujer, creadas a su madre, aquel Adán y aquella hermana. Dios mira y dice, esto es muy bueno. O dice, es bueno entrar en la vida. Depende de qué versión. Lo que vamos a ver. Lo que hoy quiero que pensemos, lo que hoy quiero que nos podamos llevar. Para podernos animar y para podernos motivar, para podernos ayudar el uno al otro, a todo el resto de este año que vamos a tener, que va a ser obviamente bastante dificultoso, por el hecho de que va a haber muchas más cosas que hacer, especialmente todos aquellos que tienen hijos, hijos en la escuela. Podernos animar en la obra que Dios ha comenzado. El hermano hablaba de la obra que estamos, para nosotros que hemos comenzado, pero en realidad que simplemente estamos apoyando a nuestros hermanos aquí en Tastillo. Que a todo esto, el próximo domingo, vamos a mirar fotos y vamos, mejor dicho, van a hablar, porque yo no fui. Van a hablar algunos hermanos en cuanto a eso, en cuanto a la obra en Tastillo, para que nosotros podamos conocer lo que Dios está haciendo. Lo que Dios hace es perfecto, lo que Dios hace es bueno, lo que Dios comienza, lo termina. No hay nada que Dios haga a méritos. Tal vez, tal vez si me preguntan a mí, yo le diría, mi esposa podría decir también, de que haría cosas a mí, que hoy ya no las he terminado. Es que ellos que han visitado mi casa, o nuestra casa, saben que hay cosas que no están de mi casa. Pero todo lo que Dios hace, comienza y termina. Miro a lo que tengo que hacer en casa, y que supuestamente en agosto es el momento de comenzar a hacerlo, y mi pregunta es, si lo voy a terminar. Lo que Dios hace es perfecto, lo que Dios hace es la vida del hombre y de la mujer. que sal y solo Dios puede llegar a hacer. Cuando leemos en Greos capítulo 11, verso 1, nos dice que la fe es convicción, nos habla de que es la certeza, justamente las cosas que no vemos. Entonces, cuando miramos nuestras vidas, cuando ustedes miran sus propias vidas, la pregunta sería si ustedes ven que Dios está haciendo sus propias. Si ustedes y yo vemos que Dios está haciendo una obra maestra en nosotros, porque obviamente lo que Dios está haciendo espiritualmente en nuestras vidas es algo que únicamente lo podemos ver con la fe. La perfección que Dios está haciendo en mi propia vida es algo que únicamente lo puedo llegar a mirar y apreciar y valorar a través de ojos espirituales, a través de la fe. Muchas veces uno hermano se puede llegar a desanimar en su propia vida. El motivo es no estamos mirando la obra que Dios está haciendo nosotros. No estamos mirando con los ojos de fe que Dios espera y que necesitamos para poder ver lo que Dios hace. ¿De acuerdo? Toda la creación de Dios es perfecta. Pero cuando Dios los creó a ustedes físicamente y a mí, Dios dijo, es bueno en mi vida. Pero lo que Dios está haciendo hoy en día con todos aquellos que dejamos, que dejamos que Dios haga esta obra maestra en nosotros, podemos llegar a comprender, podemos llegar a comprender, podemos llegar a entender que lo mejor que uno puede hacer es estar en las manos de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 6, verso que ustedes han leído anteriormente conmigo. Pablo da gracias siempre a Dios por los hermanos en Filipenses, en Filipa. en verso 4, en verso 4, Pablo hace mención que siempre lo recuerda, con mucha alegría, con mucho gozo. Porque saben de que ambos están en comunión. Pero en verso 6, Pablo dice, hablando de fe, que Pablo está completamente persuadido, que está completamente seguro, que está completamente entendiendo, viendo que lo que Dios ha comenzado en la vida de ellos como en la vida de ellos, es algo en gran manera. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios que va a hacer, hermanos? La va a perfeccionar. El buen trabajo que Dios comienza, lo va a ir perfeccionando. La buena obra que Dios ha comenzado, la contemplará hasta que esté completa. El que ha comenzado esta buena obra, la va a llevar a cabo, a su fin. Quien ha comenzado esta buena obra, va a continuar hasta que esté completamente terminada. Esta labor tan excelente que Dios ha comenzado a hacer, la va a llevar a cabo, a su fin. El cristiano es una obra de acto de Dios. El cristiano es una obra de acto de Dios. A veces hay ciertas partes que son más difíciles de formar. Se necesita más tiempo, más delicadeza en cómo trabajar. Tal vez a eso le podríamos decir que son los tiempos difíciles que podemos pasar en nuestra vida. Es mucho más trabajo. Hay momentos más fáciles, líneas más simples, las cuales Dios hace en nosotros también. Pero lo que Dios tiene en mente de parte de ustedes y de parte mía, es que nosotros podamos ser igual que el ahorro que Dios ha hecho a través de su vida. Que podamos llegar a esa perfección. Muchas veces, pienso que no nos vemos como una obra en la cual Dios está haciendo. No nos vemos como que Dios está haciendo esta obra maestra. Y esa obra maestra, soy yo. Son ustedes. Dios todos los días está trabajando o tratando de trabajar en nuestras vidas. Tratando de darnos forma a través de nuestra obediencia. A través de aquellas cosas que me identifican como Cristo. Dios está cambiando mi vida. Dios está haciendo algo para que yo pueda llegar a donde deseo llegar y a donde debo llegar. Y que es el cielo. Nadie va a poder entrar en el cielo si no está terminado. Nadie que tenga una imagen distinta a la de Jesús va a poder entrar en el cielo. Porque Dios desea que todos seamos iguales a su Hijo. Exactamente igual. O sea que en cierta manera podríamos decir que en el cielo todos los que van a estar van a ser iguales al Señor Jesucristo. Ustedes y yo iguales al Señor Jesucristo. Por eso en el cielo no va a haber lágrimas, no va a haber llanto, no va a haber discusiones, angustia, etc. Porque es un lugar lleno de la obra que Dios puede generar. Dos versículos para que lleguen. El primero está en Salmos capítulo 101, versos 6. Mitad de sus Biblias. Salmos capítulo 101. Salmos capítulo 101, versos 6. Dice mis ojos, hablando Dios, mis ojos pondré los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Fidelidad, hermanos, nos ayuda a que Dios esté trabajando nuestras vidas. Fidelidad ayuda a que Dios pueda ayudarnos a tener esa perfección que necesitamos. Porque su palabra es perfecta. El trabajo de Dios nuevamente es perfecto. Por eso es la necesidad de examinarnos diariamente. La necesidad de ver si estamos dejando que Dios trabaje en nuestras vidas. Volviendo al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versos 40. Jesús nos recuerda que el discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Todo aquel que desea perfeccionarse diariamente va a llegar a ser como Jesucristo es. Por eso Pablo está en Filipenses diciendo eso. Estoy persuadido que la obra que Dios ha comenzado en mí, Dios la va a llevar a finir. Que voy a terminar esta vida siendo como mi maestro. Una obra la cual solamente Dios puede llegar a ser. Es eso. ¿Qué Dios necesita de nosotros? Dios. No. Dios necesita que le demos el lugar a que trabaje en nuestras vidas. A que nos dé la forma que Él necesita que tengamos. A que confiemos en lo que Él es capaz de hacer. A que miremos cada día con ojos de fe lo que Él está haciendo. Y que miremos con ojos de fe lo que Él puede llegar a hacer. Es interesante que el escultor mira algo y puede saber cómo va a terminar. Aquellos que no tienen los ojos del escultor es muy difícil poder verlo. Por eso necesitamos ojos del escultor. Por eso necesitamos ojos del escultor. Porque si Dios sabe que está queriendo terminar en nuestras vidas. Estemos seguros que seamos esculturas de Dios. Estemos seguros que estamos dejando a Dios trabajar en nuestras vidas. Dejemos que Dios nos enseñe. Nos dé la forma necesaria. Un día a la vez para que algún día podamos llegar a donde Dios decía que llegamos. Y podamos ser esa obra maestra en la cual Dios va a decir mucho más que recordar. Las cosas que puedan pasar esta semana para todos aquellos que confían en Dios todas las cosas que son para mí. Porque para aquellos que confiamos en las manos de Dios. Confiamos que todas las cosas ayudan a este perfección divino. A esta obra maestra que Dios está haciendo. en la cual DiosHH. Y nos dijimos que la palabra maestra situación. Sigamos en voz de Cristo. Echémosle ganas. Tengamos ánimo. Animémonos unos a otros. Para que en el resto de este año. Podamos enfocarnos. Seguir enfocados. y estar más enfocados en lo que Dios está esperando a nosotros. En cada uno de nosotros. Por decirlo de hecho que la mejor parte de la universidad es en las manos de Dios. En las manos de nuestro Señor. Recuerden, hermano, que toda predica siempre es para animarnos. Toda predica siempre es para mejorar nuestra forma de vivir en Cristo. Toda predica es para animarnos a vivir a Cristo sin duda ría. No hemos perdido en Cristo. Porque para que Dios compiense su obra de perfeccionamiento, su obra de nosotros, necesita primero limpiarnos de todo lo que hay. Necesita hacer ese trabajo para purificar el material del cual va a dar. que el Señor nos bendiga. Hermanos, tenéis un canto preparado. Oh, Cristo está buscando a perros. De mi alma. Hermanos, si necesitan oración, pasen adelante, vamos a orar. Si necesitan, obviamente, mucho más, orar al Señor para ser hijos de Dios o hijas, les animo también a que pasen a Dios. Si gustan pararse... El Señor nos bendiga. El Señor nos bendiga.